... 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 Estamos muy contentos con todo el trabajo que se está haciendo, la gente está muy a gusto la verdad, se ha mantenido el ambiente festivo y se ha sigo trabajando, se han reunido muchísimas asambleas temáticas, de economía, de medio ambiente y demás, y se han llevado a cabo las acciones que estaban programadas ya hace varios meses. Yo creo que cada vez se está uniendo más gente y cada vez está la gente más concienciada en que es un movimiento bueno, porque es que ocupa toda la esfera social, hay gente de todas las edades, de muchas ideologías, y que luchan por lo mismo, por el bienestar social. ... ... ... ... ... ... ...